Una elevada participación y un fuerte apoyo en las urnas impulsaron al actual presidente Hassan Rouhani a una victoria sorprendentemente clara en los comicios del viernes. Casi al final del recuento electoral, el ministro del Interior anunció que Rouhani recibió 23 millones y medio de votos, casi 8 millones más que su mayor adversario, Ebrahim Raisi, el candidato del clero ultraconservador. Me alegro de que Rouhani haya sido reelegido. Si al final de la jornada confirman este resultado, seré muy feliz. El sistema entero quiere ver a Hassan Rouhani ganar su segundo mandato como presidente y que el actual ambiente pacífico pueda continuar porque al otro lado está Trump. Si hubiese algún cambio en estos comicios, la historia sería muy diferente. La victoria de Hassan Rouhani demuestra que la mayoría de los iraníes apoyan el acuerdo logrado por su gobierno en 2015 que restringe su programa nuclear a cambio del fin de las severas sanciones económicas. Pero desde entonces la economía tarda en recuperarse. El desempleo sigue siendo elevado. Ahora Rouhani tiene un mandato claro para continuar con su política. Su clara victoria también evita nuevos disturbios y acusaciones de manipulación de votos que siguieron a las disputadas elecciones presidenciales de 2009 en Irán.